Y con todo el power y la energía de siempre, estos son los datos del negro, así, 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 y con cariño para toda mi gente. ¡Del sur de Chile! ¡Atatete que estoy! ¡A bailar, a bailar! Virgen de las Mercedes, patrona de los recursos, dame valor, supe donde estoy en esta cena. Esa que yo soy, sin motivo, sin razón, condenado por un enorme, un nuevo hogar, aquí encerrado. ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Virgen de las Mercedes, patrona de los recursos, dame valor, supe donde estoy en esta cena. Yo soy, sin motivo, sin razón, condenado por un enorme, un nuevo hogar, aquí encerrado. ¡A bailar! 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 Gracias por ver el video.